Bienvenido a todos y a todas a la última noche de clases, hoy día es interesante, vamos a empezar tomando el cajado y lo vamos a pasar bien. Por lo tanto, ¿cuál es el rol de las herramientas audiovisuales hoy para nosotros y con la organización? Es ponerlas a servicio del trabajo. Antes de que te bañas, quisiera resumirte por lo que has hecho por mí. No, 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 Jesús, el secretario canceló toda la vida. No, que es una cosa, es algo especial. Vocal, vaso y la escritura, se tiñan.